Pon atención. Me gustaría enseñarte algo muy interesante. ¿Lo reconoces? Es el castillo de Hyrule en todo su esplendor. ¿No te trae recuerdos? Ha pasado tanto entre estos muros. Grábate esta imagen muy bien. ¿Por qué esta imponente arquitectura? ¿Por qué? Pero era el último que me hace olvidar. ¿Cuál sería ese patético brazo derecho? No, no importa. Te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez. La apariencia de la chica me ha sido muy útil para manipularte y para poder observarte a mi antojo. Sin embargo, ya no la necesito para nada. Adelante mi creación, fruto de mi ser acaba con la vida del supuesto héroe. Br eterno ¡会 pop%ulo de 20 cada vez extraigadores! Muy bien. Bueno, eso va a hablar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ...¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay who's broke. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Las cosas se acaban aquí ¡Link! ¿Estás bien? Los furtadores de las piedras secretas Dinos quién eres tú Por lo que veo las piedras que portan No conservan los recuerdos de la era de los dioses Mi nombre es Ganondorf El gordo intento de sus ancestros por confinarme No hizo más que posponer lo inevitable Déjenme mostrarles el pasado El mundo de la oscuridad que regresará en cuanto recupere mi poder Avancen mis húmbitos Y me impusen el poder que les doy para arrasar con todo Hyrule Y acabar con todo aquel que esté de su lado Que no sobreviva nadie Muy pronto Llegará el día en que recupere mi poder Cuando eso ocurra encontrarán su fin En un mundo cubierto por las tinieblas ¿Ese era el rey demonio? ¡Increíble! ¡Nuestros ancestros tenían razón! No cabe duda Era el mismo rey demonio que casi destruyó el mundo ¡Ganondorf! Su regreso pone en peligro al mundo Esto no me gusta Si eso es cierto Estamos en apuros No Si hubiera recuperado todas sus fuerzas ¿Por qué Iba a marcharse sin vencernos? Aquí y ahora Volvamos al fuerte vigía Y planeemos el contraataque Link Ven tú también Yo En Volvamos al fuerte vigío X Chau Y V Gracias por ver el video.